Contando historias de terror, y les quería decir que, a las personas que me tiran hate en los comentarios de mis videos, ya no los van a poder hacer porque yo tengo que aprobar el comentario, así que, soporten sus comentarios, bueno comencemos, yo tenía 7 años y mis papás y mis tíos, se fueron a una fiesta, nos quedamos solos, mis primos querían jugar a las escondidas, yo los tenía que buscar ya que, todos se escondieron, empecé a buscar y no encontraba a mis primos, yo tenía miedo, empecé a gritar que, ya no quería jugar, ya que yo miré atrás y vi a un niño blanco con ojos negros, yo pensaba que era, una broma de unos de mis primos, pero no ya que me empezó a perseguir, ya que no podía correr, porque sentía un pesadero, en la espalda, y empecé a gritar el niño, me decía, no corras, quiero jugar contigo, ya que, el niño ya no estaba bajo en la escalera, y mis primos estaban abajo, me dijeron que, porque no lo buscaba, y le conté todo lo que pasó, llamamos a mis tíos, y no contestaban, llamamos al 911 nos, decían que, ya iban a los 5 minutos, llegaron, y nos dijeron que, no encontraba nada, después llegaron mis tíos, y les dijimos todo lo que pasó, y mi tía me dijo que, había muerto un niño, y le encantaba, jugar a las escondidas. Historia de terror Primero en principal, quiero dar un aviso, si eres sensible a fotos de terror, ya sea monstruos, o fantasmas, o algo parecido, te recomiendo que, no veas este video. Y también quiero aclarar que, esta historia no es mía, es de una amiga, que le pasó hace poco, pero lo contaré en primera persona. Bueno, yo tengo una hermana, a la que la vamos a llamar Camila, aclaro que, ella era muy pálida con pelo marrón. Bueno, mi hermana Camila, era una persona, que tenía muchos problemas, a mi a veces me daba miedo, porque me decía como que me iba a matar, o cosas como que tenía un amigo, y ese tal amigo no existía. El tema es que, un día estaba tomando agua, hasta que escucho que, mi hermana Camila, gritó muy fuerte, que hasta los vecinos se preocuparon. Fue corriendo rápido a su habitación, para ver qué le pasaba, y... Cuando entré, mi hermana estaba durmiendo, le pregunté por qué grito, y ella me dijo que, era su amiga, se levantó que, hasta le dije que, si era una broma, porque su pelo negro, estabas vuelto, y ella. Siempre llevaba una colita, me señaló así a una ventana. Yo le dije que, no había nadie ahí, y vi como una sombra, que apenas se veía, obviamente me salí corriendo de la habitación. Su pelo no era negro. Hola, hola, contando historias de terror, y les quería decir que, voy a desactivar los comentarios, bueno, comencemos, esto me pasó, cuando yo tenía 9 años, nos habíamos mudado a un nuevo pueblo por... Cuestiones de dinero, llegamos, y nos instalamos en la casa, unos 3 días después, mis papás habían salido, y tocaron la puerta, yo la abrí, y era una niña de unos 8 años, me preguntó si era nueva en él. Barrio y le dije que, si nos hicimos amigas muy rápido, ya que no tenía muchos amigos, pero yo veía que, siempre se metía en la casa azul de al frente, por lo cual pensé que, era su casa, yo la estaba. Esperando en el parque, ya que el día anterior, habíamos quedado a encontrarnos ahí, y pasaron 2 horas, y no llegaba así que decidí ir a la casa azul toque, y me abrió una señora, le dije que dónde estaba. Mi amiga, por cierto, se llamaba Lulu, le pregunté por ella, y de repente me gritó que, saliera de la casa, le pregunté por qué, y después de tanto insistirle, me dijo, al parecer Lulu la habían asesinado. Unos años atrás, yo le mostré una foto de nosotras dos, y ella me llamó loca, ya que según ella, no había nadie después, me mostró una foto de Lulu tirada en el piso muerta, y el registro de esa foto fue. En marzo del 2019, y estábamos en el 2022, yo, al ver eso inmediatamente, corrí hacia mi casa, y me enterré en mi cuarto, estaba terminando de miedo, cuando me llega un mensaje, era de Lulu, y decía hola. Amiga, te estoy esperando en el parque, no me dejes plantada desde ese día, todavía sigo escuchando su voz en sus risas, en las noches me acuerdo, y tiemblo de miedo, y mis papás creen que estoy locapero. Yo sé que vi a esa niña. Hola, les traigo otra historia, es de una seguidora, pero la contaré en primera persona, para que le entiendan. Un día mis primos y yo decidimos ir a casa de mi abuelita, nosotros fuimos a su casa a las 4 de la tarde, cuando llegamos comimos, y luego nuestra abuelita nos dijo que, saldría a comprar unas cosas, y que regresaría un poco tarde. Nosotros le dijimos que estaba bien, después de que mi abuelita se fue, nos pusimos a ver videos, y en eso se escucha un ruido en el pateo, mi prima mayor fue a ver, cuando ella regresó estaba toda pálida, nos agarró de la mano a mí y a mi primo, y nos llevó a la planta de arriba. Ella nos dijo, métanse al baño, corra, nosotros no sabíamos que pasaba, ella nos contó que, cuando fue a ver, había un hombre con un cuchillo, yo quería llorar del miedo, pero mi prima me tapó la boca, y me dijo que no hiciera ruido. Después de eso escuchamos como el hombre subía a las escaleras, el hombre abrió todos los cuartos de arriba, menos donde estábamos, nosotros el hombre empezó a forzar la puerta del cuarto donde estábamos, mi prima nos sacó del baño, y nos metió en un escondite que estaba en el closet de mi abuelita, cuando ella estaba a punto de meterse el hombre entra al cuarto, y se la lleva, luego vino mi abuelita, y le contamos lo que pasó, después de todo eso, ya no supimos nada de mi prima. Contando historias de terror, aclaró que esta historia es de una seguidora, que tiene 8 años, así que por favor les pido que, no la vayan a criticar porque todos pasamos por esa edad, si la usan denme créditos, bueno empecemos con la historia. Cuando yo era pequeña mi padre, nos abandonó a mi y a mi madre, actualmente tengo 8 años, pero esto me pasó, cuando tenía 7 años, mi mamá me compró mi primera tableta, luego descargué Roblox, cuando me metí a un juego, se unió conmigo una persona, cuando volteé de la nada desapareció, y también me sacó del juego. Luego de que Roblox me haya sacado, me volví a meter al mismo juego donde yo estaba, y otra vez me volví a encontrar a la misma persona que desapareció, entonces decidí salirme, pero no pude, y solo apagué mi tableta. Luego la volví a prender, y ahí seguí a la misma persona. Cuando la volví a apagar, la persona se salió. Unos días después hice una pijamada con mis amigas, luego tocaron la puerta, una de mis amigas fue a ver quién era, era un hombre, pero mis padres salieron, y el hombre no se quería ir, el hombre pudo abrir la puerta. Mis amigas y yo, nos fuimos a esconder abajo de la cama, y un vecino entró a mi casa, y nos salvó de ese hombre desconocido. Hasta aquí termina la historia, y por favor no me dejen en Flopsito. Contando historias de terror, y les quería decir que, soy nueva en esto de las historias, y espero recibir apoyo Bueno Comencemos Bueno. Cuando yo era más chica, como tipo 6 o 7 años, mi familia se fue a un concierto, y yo no quería ir, pero tampoco me podía quedar sola, y yo insistí mucho, y me dijeron que sí, ya que en al lado de mi población había otra casa, y en esa vivía mi tía, y cualquier cosa iba. Para la Bueno, ellos se fueron, yo me quedé en el sillón, viendo videos en la tele con mi gato al lado, después de unos 40 minutos, escuché un ruido que hace que mi gato despierte, y mire fijamente a una. Esquina yo me asusté porque mi gato no sacaba la mirada, y dicen que, los gatos ven los fantasmas, no me importó tanto, y me fui a la cocina, a buscarle comida al gato, y hacer un pan con queso, ya era de. Noche como 87, mi cocina tiene dos ventanas al patio, y yo cerré la cortina de una, y al cerrar la otra, veo como tipo una cara en el patio, yo me asusté, y me fui corriendo, donde estaba mi gato, y a mea. Toda la familia, y no me contestaron, y desde ese momento, me sentí rara como una presencia de vibra baja bien, eso se fue, el internet era raro, porque es muy bueno mi internet, y nunca se va, ya no pude. Más sentía que, respiraban a mi oído, agarré las llaves, abrí la reja, estaba con llave, para que no entrara nadie, agarré mi bicicleta, y puse a mi gato en el canasto, y salí para afuera, mis cuatro perros no. Ladraron ni siquiera los vi, se me hizo extraño yo, y mi gato nos fuimos, lo más rápido, donde mi tía llegamos, y le conté a mi tío, mi tía es religiosa, y no sabía si creerme, pero me veía pálida, llegamos. Le conté a mi tío, y mi primo llamó a mi mamá, porque no estaba, y nos fueron a dejarle, conté todo con detalles a mi familia, unos creyeron, y otros no recién salieron, mis perros estaban escondidos. Debajo del auto, mi mamá y mi abuela, dijeron que, no pasaría nada, y al día siguiente, olía feo donde yo vi la cara, pero desde que pasó el tiempo, ya no ha pasado nada de eso es. Contando historias de terror, y les quería decir que, a las personas que me tiran hate en los comentarios de mis videos, ya no los van a poder hacer porque yo tengo que aprobar el comentario, así que... Soporten sus comentarios, bueno comencemos, yo tenía 7 años, y mis papás y mis tíos, se fueron a una fiesta, nos quedamos solos, mis primos querían jugar a las escondidas, yo los tenía que buscar, ya que... Todos se escondieron, empecé a buscar, y no encontraba a mis primos, yo tenía miedo, empecé a gritar que, ya no quería jugar, ya que yo miré atrás, y vi a un niño blanco con ojos negros, yo pensaba que era. Una broma de unos de mis primos, pero no ya que me empezó a perseguir, ya que no podía correr, porque sentía un pesadez en la espalda, y empecé a gritar el niño, me decía, no corras, quiero jugar contigo. Ya que, el niño ya no estaba bajo la escalera, y mis primos estaban abajo, me dijeron que, porque no lo buscaba, y le conté todo lo que pasó, llamamos a mis tíos, y no contestaban, llamamos al 911 nos. Decían que, ya iban a los 5 minutos, llegaron, y nos dijeron que, no encontraba nada, después llegaron mis tíos, y les dijimos todo lo que pasó, y mi tía me dijo que, había muerto un niño, y le encantaba. Jugar a las escondidas. Un día yo estaba aburrida, en mi cuarto escuché que, mi mamá me grita que, iba a salir a comprar unas cosas, que si quería acompañarla, yo le digo que, no mi mamá, solo me dijo que, me deja dinero, en la mesa, y se va. Yo no sabía que hacer así, que bajo a la cocina, y me sirvo un vaso de agua, mientras me estaba tomando el agua, vi una nota en la entrada de, la puerta si que voy hacia la puerta, y la agarro la abri, y decía, que entraste a un juego, y tienes, que cumplir con las, reglas y las indicaciones. Para sobrevivir a este juego, yo me reí, y pensé que, un chistoso dejó esta, nota, para que cayera en, su broma, así que la tire a, la basura, y la olvide así que, me subo a mi cuarto, y me encierro a paso un minuto. Y sentía una vibra extraña, y unos escalofríos, que, rodeaban mi cuerpo. Yo no sabía que estaba, pasando así que escucho, que gritan mi nombre, yo empecé a asustarme, así que no respondí, y empezaron a escucharse, como abrían la puerta del baño, una y otra vez yo marque, a mi mamá, para que viniera por mi. Mamá me dice que ya iba, en camino yo respire profundo, hasta que vi una nota en la, entrada de la puerta de mi, cuarto me levanto tranquilamente, y la recojo la abri, y decía, si de verdad quieres sobrevivir, tienes, que cumplir con las siguientes reglas. Uno, si escuchas que tocan, tu puerta no abras, escondete. En un lugar seguro, dos, si escuchas que abren tu ventana, cierrala. Rápidamente puede ser que, el espíritu pueda entrar a tu cuarto, tres, si escuchas que tu mamá te habla, pero tienes un mensaje de que ya no. Respondas, no es tu verdadera. Madre, yo estaba muy nerviosa, no, sabía que, hacer así que escucho, que tocan mi puerta, así que, me escondo abajo de la cama, de pronto se abre la puerta, pero, después de unos segundos se cierra, yo salí de mi escondite, de pronto, se abre la ventana, yo corrí rápidamente. ¿Y? La cerré, yo estaba muy asustada, de eso escuché a mi mamá. Llegar me habló por mi nombre, así que escucho mi teléfono, era un mensaje de mi mamá, yo no, respondí mi supuesta mamá, estaba subiendo las escaleras, y toca la puerta, me seguía llamando por mi nombre, hasta que la voz se hacía masas gruesa, yo llamé a la policía, me contestaron, les conté, los policías me dicen que ya iban en camino, yo me escondí abajo de la cama, hasta que llegaran los policías, pasó un buen rato, y los policías y mi mamá, no llegaban, yo marqué otra vez a la policía, no me contestaron de eso, escuchó un teléfono sonar, afuera de mi puerta me salí, de mi escondite y me asomé, de la ventana y me aterroricé, al ver que, estaban los cuerpos de los policías afuera de mi casa. Contando historias de terror, desde que éramos bebés, mi hermano siempre hablaba solo, le preguntaba a mi mamá que tenía, porque prefería hablar solo que jugar conmigo, y me dijo que, no sabía que tenía, y que no le da importancia, pero tiempo después era mas escalofriante, ya que lo obligaba a hacerle daño a nuestra familia, una vez, lo vi acostado en el techo, y saltando hacia mi, y me mordió la pierna, yo grité y mis padres, lo llevaron a un psicólogo, y un año después volvió, y cuando entró a la casa, corrió hacia la cocina, y cogió un cuchillo, y se lo clavo a papá en el estomago, corrí con mi mamá, y me enterré en él, cuarto, y llamé al 911, internaron a mi hermano, y mi mamá y yo compramos otra casa, y nunca supimos mas de mi hermano. Hola les traigo otra historia es mía, y es real, si usan el audio da créditos otra aclaración, no me estoy robando los audios para los que dicen son mis audios, y otra cosa nadie cree esta historia, espero lo tomen con seriedad, bueno empecemos yo tenía 8 años en ese entonces, y mi sobrino tenía 9, y mi mamá un día, nos dejó solos en la casa, ya que fue a comprar mandado, eran como las 10 y 27, y dijo, que tardaría máximo una hora, nos puso una película, y se fue nosotros pusimos la de Anabel, cuando la película llevaba media hora, se escucha que, se cae una silla mi sobrino va, y no hay nada me dice, presiento algo malo le digo yo igual, y nos tapamos con cobijas, nada más nuestra cara estaba destapada, la puerta se abre lentamente, y pasa una niña con trencitas, y vestido blanco, tenía un cuchillo yo, grité y lloré ella, se fue para el cuarto de mi hermana, y se escuchaban ruidos y voces, luego se ríen yo voy rápido, y cierro la puerta, pues teníamos miedo, le pongo seguro a la puerta, y dicen todos, moriremos y empiezan a gritar, como si la niña se hubiera transformado en el mismísimo demonio bueno, resulta que, en el cuarto que estábamos, era el de mi hermano, y había un pasadizo secreto, y llegábamos, al cuarto de mi mamá, empezamos a quitar cajas, y nos metemos, y tapamos el pasadizo, rompe la puerta, y nos empieza a buscar la niña, yo rápido corro, abro la puerta del cuarto de mi mamá, y salimos, rápido a la puerta de la calle, en ese entonces, yo vivía en el cerro, pues eran cm las 1146 por ahí, y corro habían muchas piedras, mi sobrino se cae, volteó hacia atrás, y estaba la niña venía hacia, nosotros si digamos que, no se veía muy feliz rápido corro, y resulta que donde vivía, si caminábamos unos 6 minutos, llegábamos a una colonia muy grande, y ahí vivía unas tías, rápido llegamos a la primera, le decimos, y vamos a la casa, no había nada, luego se quedó con nosotros esa tía, hasta que llega mi mamá, y dice que qué pasó, le contamos, y si nos creyeron, pues mi sobrino tenía sangre, que se cayó luego, mis tías se quedan, y en la noche terminando de cenar, voy al baño, y hay una carta a la Leo, y dice todos moriremos, y vendré eso decía la nota, yo lloré, y no dije nada más, desde ese día, no he vuelto a saber, de la tal niña.